Cuando se habla de estudios culturales latinoamericanos, implica comprender que alrededor de dicha etiqueta y una disputa. De un lado, aquellos que han hecho un esfuerzo importante por desarrollar proyectos y estudios en la región desde antes de que apareciera la etiqueta. Y por otro lado, aquellos que hacen estudios culturales latinoamericanos a partir de la academización de los mismos en los Estados Unidos. Por ende, hay quienes dicen que es más adecuado referirnos a estudios culturales sobre o desde América Latina. Mi postura es la siguiente. Si bien en América Latina se viene gestando diversas genealogías. Primero, desde la importante tradición ensayística latinoamericana. La conversación sur-sur con los estudios orientales. Y por supuesto, la incorporación de los textos de las escuelas de Frankfurt, Birmingham y el postestructuralismo francés a partir de los intelectuales latinoamericanos. No es correcto asumir este importante trabajo como el origen de los estudios culturales latinoamericanos. Pues los estudios culturales en sí presentan cuatro rasgos fundamentales. El primero de ellos es que hay una necesaria distinción entre estudios culturales y aquellos estudios sobre la cultura. El segundo de ellos refiere a una transdisciplinaridad que permita articular metodologías de varias disciplinas para resolver preguntas en común. La tercera es una politización de la teoría y teorización de lo político en aras de una vocación política. Y por último, una contextualización radical. Si bien, estas genealogías latinoamericanas pueden ser un ejercicio contextualizador y a su vez fomentar una intervención política, también es claro establecer que no se hace un ejercicio transdisciplinar como tal, porque no hay una clara articulación metodológica entre varias disciplinas. Asimismo, si bien sí hay un intento de politización de lo teórico y una teorización de lo político, no es clara la distinción entre estudios sobre la cultura y estudios culturales. A pesar de que Néstor García Ganclini y Jesús Martín Barbero opinen todo lo contrario, en América Latina se consolidan los estudios culturales luego de la academización de los mismos en los Estados Unidos. Finales de la década de los 80 y la década de los 90 van a ser el momento clave para la institucionalización de los estudios culturales a lo largo y ancho de América Latina. Y para finalizar, ¿Estados Unidos también puede ser un lugar de enunciación para hacer estudios desde y no sobre América Latina? Siendo visto esto desde la realidad que gran parte de la academia norteamericana se construyó con una diáspora de intelectuales latinoamericanos que emigraron y siendo coherentes en que cada vez la comunidad latinoamericana es más grande y tiene mayor influencia en la realidad norteamericana.